¿Qué es el Día Internacional de la Mujer? Además, reconocer los valiosos aportes de nosotras las mujeres en la sociedad. Debemos continuar esa lucha, haciendo valer nuestras capacidades y destacándonos como entes productivos de la sociedad. Considero que debe destacarse sobre todo la evolución que ha sufrido la mujer, que hemos sufrido nosotras, con el paso del tiempo, que nos ha empoderado no solamente del rol laboral en diferentes esferas, tanto sociales, económicas como sanitarias, sino que también hemos permanecido muy fuertes en nuestro rol de mujer, madre, esposa y cuidadora del hogar. Gracias. Gracias.